Si una madre está residiendo en una zona donde hay un alto nivel de contagios y por supuesto en el caso hipotético que ella también sea positivo para COVID-19, ¿qué cuidados o qué medidas de bioseguridad debe tomar a la hora de dar pecho a su hijo? Si bien es cierto, la pandemia ha obligado a extremar los cuidados en cuanto a sanidad, de todas las actividades que hagamos y creo que la lactancia no está exenta de esta medida. Así es, las recomendaciones no difieren en la mayoría de sus puntos. En general, el uso de tapabocas consistente, uso de tapabocas convencional y quirúrgico, sobre todo si la madre presenta síntomas como tos, estornudos. Recordemos que el tapabocas debe cubrir nariz y boca. Es algo importante porque hemos visto infecciones y transmisiones elevadas debido al mal uso de este elemento. Importante, si estamos en un sitio de alta transmisibilidad, de alta prevalencia, de la infección por SARS-CoV-2, debemos evitar las visitas. Resulta imprudente realmente realizar una visita en una mujer que está recién postparto y con su recién nacido, y mucho más en esta época de emergencia sanitaria. No menos importante, el lavado de manos exhaustivo, al menos por 20 segundos, con agua y jabón, y la higienización con gel hidrosoluble. Importante, el lavado de manos siempre debe priorizarse antes de estar en contacto con el bebé y después de estar en contacto con él también. Algo adicional en cuanto a la lactancia enferma y a las mujeres en el puerperio es que si piensas que potencialmente sobre sus glándulas mamarias pudieron haber caído gotas respiratorias, secreciones de tos o estornudos, podría realizarse un lavado con agua y jabón, pero este no debería ser sistemático. No debería realizarse con cada lactancia que se le pueda dar al niño durante el día. Importante, no besar en la boca a los niños, los niños no se besan. Recordemos que el modo de transmisión en general del virus SARS-CoV-2 se da a través de gotas respiratorias y la introducción a través de las mucosas, los ojos, la nariz, la boca.